Hola gente, ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo tutorial junto a nuestra gran coach Nata Díaz. Hola Nata, ¿cómo están? Hola Mica, ¿cómo va? Todo muy bien. Perfecto. Queremos agradecer el equipamiento de Taurus. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy vamos a aprender el Full Snatch. Uf, el Full Snatch que tanto nos cuesta. ¿Para qué sirve el Full Snatch? Bueno, ¿por qué cuesta? Primero, es un ejercicio altamente coordinativo. Tenemos que llevar un objeto muy pesado sobre la cabeza en una velocidad que tiene que ser altísima. ¿Para qué se utiliza? Bueno, en levantamiento olímpico es en lo que se compite, pero en los deportes, en la preparación física, se descubrió hace ya unos cuantos años que la única manera de trabajar las fibras rápidas en fuerza es solamente en un gesto, justamente para activar las fibras rápidas tenemos que hacer un gesto muy explosivo. y se descubrió que con el levantamiento, específicamente con uno de ellos es el Snatch, levantar mucha carga a máxima velocidad, ahí podemos reclutar las fibras rápidas. Con ejercicios auxilares como son los de sentadilla, peso muerto, pecho, lo único que generamos es trabajo de fuerza máxima, pero muy lenta. Entonces solamente trabajamos las fibras lentas. Bueno, hemos aprendido algo y ahora sí, vamos a arrancar entonces con la explicación propiamente. Bien, Mica, a tener en cuenta puntos, apoyos. Yo te di una cosa del libro, normalmente te dicen ancho de cadera, pero si la persona no es flexible vamos a tener que abrir más los pies y a su vez abrir un poquito las puntas de los pies. La cadera no va a estar tan abajo, la vamos a tener que subir un poco. En tu caso es todo lo contrario, vos sos flexible, así que lo vamos a hacer a libro. Entonces, se pueden abrir un poquito las puntas, apenitas. Acordate que la barra tiene que estar lo más cerca del tobillo posible. No necesariamente tiene que estar, es decir, por más que esté pegada a la tibia, si la barra está lejos del tobillo, no estás en tu punto central. Es decir, no estás cerca del eje. Así que asegurate siempre que tu tobillo esté cerca de la barra. Tus hombros más adelante, ahí sería bastante correcta la salida. Siempre la barra queda pegada al cuerpo o lo más pegada posible para que quede cerca de nuestro centro que es la columna, ¿está bien? Y para que podamos levantar lo más real posible el peso que estamos tratando de superar. Ahí subimos, lento y subimos. Bien. Cuando la persona es novata, cuando es nueva, lo general que hacemos es que salga lento y que genere el cambio de velocidad posterior a la rodilla, es decir, en el segundo tirón. Cuando ya empieza a tener un poquito más de experiencia, lo dejamos que empiece a salir un poco más rápido. Por favor. Nata, puntos a tener en cuenta para la salida del full snack. Bien, habíamos dicho, apoyo de los pies. Si la persona está incómoda, que ves que tiene que llevar la cadera muy arriba, lo que hacemos es abrir un poquito los pies y a su vez un poquito las puntas para que encaje la cadera más sobre el apoyo de los talones. No significa que el peso tiene que estar en los talones, tiene que estar distribuido. Segundo, los hombros, la salida tiene que ser sobre la barra, no atrás de la barra, jamás atrás de la barra. Y algo que no nombré antes, que está bueno que lo digamos ahora, es la mirada. Nunca se mira al piso para los ejercicios de levantamiento. Eso se lo dejamos para, por ejemplo, el deslift. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, vamos a mirar, simulamos un snatch. No, 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 sin peso, sin nada. Mira al piso, hace de cuenta que ya llegaste a un snatch, mira al piso. Vas a estar totalmente adelante. Ahora, si yo te hago mirar adelante, lo que vos vas a generar es que estés más derecha como si fuese un overhead. Por eso es importante la mirada desde el principio, adelante, nunca abajo. Para un clean pasa lo mismo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, hemos aprendido algo nuevo, un movimiento bastante complicado para muchos, el full snatch. Gracias, Nata. Gracias, Mica. Gracias al equipamiento de Taurus, gracias a Matuda CrossFit y nos vemos en un nuevo tutorial.